El Vangavet, al canal del gobierno, es la parte más profunda de la bahía con 45 pies de profundidad. Es considerada la boca del océano Atlántico y en las 45 millas de aquí pueden encontrar la primera isla de las Bahamas, Bimini, donde se tienen que pasar por el Triángulo de las Temudas. Ella llevando carros, vean. No, vamos a chocar, vamos a chocar con el barco. ¿Mate me a strawberry? ¿Mate me? No, no. ¿Mate me a strawberry? ¿Mate me? ¿Mate me? ¿Mate me? ¿Mate me? ¿Mate me? On the left-hand side, you're going to see Fisher Island. Fisher Island is the second largest artificial island on the bay and the most exclusive one with no bridge connections to the main man. The only way to get to Fisher Island is via private yacht, private helicopter, or the ferry boat, which leaves every 15 to 20 minutes. To become a member of a private club with use of the facilities year-round costs $270,000 a year. You can enjoy a night of wake and see a Fisher Island's exclusive hotel from $500 to $1,000 per night. And properties here at Fisher start from $250,000 to $35,000 with an annual maintenance fee of $69,000. A few famous selects that have properties on the island are over-wind-free, Mel Brooks, Sharon Glass, Susana Jimenez, Tennis Engine, Boris Becker, Mark Anthony, Celine Dion, and myself. A la mano izquierda van a ver a Fisher Island, la segunda artificial más grande, la boya de Biscuit, 50 para conectar la conciencia firme. Para entrar y salir de esta isla hay que tener su propio yate, helicóptero, o el periódico transporte del ferry que operará a 15 o 20 minutos. Para ser miembro del club privado y tener acceso a las facilidades en el año entero, el costo es $270,000 al año. Para disfrutar una estadia en el hotel exclusivo de Fisher Island, el costo es de $500,000 a $1,000 a la noche. Y propiedades aquí en la isla comienzan de $250,000 a $35,000,000 de dólares con un costo de asociación anual de $69,000. ¿Está ahora? Gente famosa que tienen promedades en la isla son Oprah Winfrey, Mount Rocks, Sharon Glass, Susana Jimenez, la leyenda de Tennis, Boris Becker, Marky, Anthony, Celine Dion, y esta servidora. On the right, you're going to see the commercial extension to the port of Miami, called Loomis Island. The huge trucks you see are Honda Gantry Cranes. They were imported from China and Germany at a cost of $10 to $12 million each. The Koreans have accelerated the process of looting and looting containers by handling 3,000 containers in less than 24 hours, with one person and three hubbricks operating each machine. On the right, there will be the commercial attention from the port of Miami, called Loomis Island. The large construction of the Pleven are the cruels of the port, which were built in China and Germany at a cost of $10 to $12 million each. Las gruyas ayudan a acelerar el proceso de cargas y descargas de los condenadores. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video